de las Administraciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Diego Baladez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e investigador en huérito de la UNAM. El doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de la UNAM. El doctor Antonio María Hernández, académico de la Universidad de Córdoba, Argentina. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. La doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. La doctora Rosario García Mahamud, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El doctor Domingo García Belaunde, integrante del Comité Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el doctor José María Serna de la Garza, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de miembros e integrantes del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, así como de quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra la doctora Mónica González Contrón. Muy buenos días, señor rector, señora ministra presidenta, doctor Diego Valadez, investigador emérito. Saludo a todos los integrantes del presidio por cuestiones de tiempo, perdonen y ofrezco una disculpa no mencionarlos personalmente, pero ya saben que estamos muy agradecidos y muy honrados de su presencia. Es un honor para mí dar a ustedes la más cordial bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas en el marco del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Constitucionalismo para la Democracia del Siglo XXI, homenaje a la Constitución Federal de 1824. Este importante espacio académico reúne a las más y los más reconocidos expertos constitucionalistas en nuestra región iberoamericana y para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un honor albergar esta edición en un momento especialmente relevante de nuestro constitucionalismo. En esta ocasión, acertadamente, el Congreso rinde un homenaje a la Constitución Mexicana de 1824, la Constitución con la que México nace como nación independiente. Este documento fue resultado de un intenso trabajo de deliberación de un grupo de mexicanos que proyectaron cómo debía ser el país naciente y decidieron constituirlo como una república representativa, popular y federal, con el supremo poder de la federación depositado para su ejercicio en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El Acta Constitutiva de enero y la Constitución de octubre de 1824 son una muestra de la construcción de la nueva nación desde un nuevo paradigma. Se deja atrás el modelo monárquico y se elige la forma de gobierno republicana con división de poderes, elecciones, límites al poder y un sistema federal. Todo ello en 171 artículos. Es difícil imaginar que hubiera sido de nuestro país sin este documento que permitió la organización política después de varios siglos de virreinato y una guerra de independencia. Las constituciones tienen como finalidad el organizar el Estado y limitar el poder. Era claro que en ese momento histórico la participación política estaba reservada a cierta clase de personas, varones, adultos, propietarios. En el caso de la Constitución a la que rendimos homenaje, la elección del titular del Ejecutivo se realizaba a través de electores designados por las legislaturas. En el siglo XX el concepto de Constitución y su legitimidad evolucionó a partir del reconocimiento y desarrollo de los derechos humanos sobre la idea de que era necesario algún elemento adicional al meramente procesal, es decir, al proceso de elección del poder. Las constituciones los incorporaron a sus catálogos y ampliaron a las personas titulares de los derechos políticos, entre ellos a las mujeres. Por ello, el consenso hoy desde el punto de vista de la doctrina es que una Constitución para ser considerada como tal, es decir, para tener legitimidad, debe reconocer y organizar un sistema democrático con contrapesos y elecciones periódicas, un catálogo de derechos humanos con garantías y mecanismos de control de constitucionalidad. Se entiende así que además de la organización del poder público, los derechos humanos son un factor indispensable de un Estado constitucional y democrático de derecho, en la medida en que estos constituyen también un límite al poder y se encuentran en el ámbito de lo indisponible por las mayorías. En palabras del gran y recordado jurista Jorge Carpizo, una democracia, cito, democracia es el sistema en el cual los gobernantes son electos periódicamente por los electores. El poder se encuentra distribuido entre varios órganos con competencias propias y con equilibrios y controles entre ellos, así como responsabilidades señaladas en la Constitución, con el objeto de asegurar los derechos humanos que la propia Constitución reconoce directa o indirectamente. Fin de la cita. En esta línea hay que destacar que esto es especialmente aplicable a los grupos en condiciones de especial vulnerabilidad, que no tienen acceso a los derechos de representación política y que han sido históricamente discriminados. El derecho constitucional reconoce también que en toda sociedad existen fuertes asimetrías de poder, político, económico o social, que tienen como efecto que algunas personas y grupos se encuentren en condición de desventaja y por tanto sean vulnerables a que sus derechos no sean reconocidos y satisfechos. Por ello nuestra democracia es imperfecta, ya que no ha logrado incluir a todas las personas, a quienes son parte del pueblo, pero no tienen el derecho a la ciudadanía. Las mayorías no pueden pasar por encima de estos derechos, pues esto convertiría entonces a la democracia en una dictadura de los más numerosos. Resulta preocupante los datos sobre las percepciones de la democracia que nos arrojan las encuestas y que reflejan un desapego por la democracia y un cada vez más acentuado respaldo por medidas autoritarias. Es claro también que la democracia no ha producido los resultados tan anhelados, especialmente en nuestra región latinoamericana. La promesa de garantizar la seguridad que dio origen al pacto social es una deuda aún pendiente. La democracia electoral no ha conseguido tampoco reducir las enormes brechas de desigualdad ni ha generado un estado de bienestar. Es necesario seguir, pues, pensando en la necesidad de reformar nuestro sistema para lograr una ciudadanía incluyente que entienda los derechos políticos más allá de las elecciones. Tampoco ha logrado la democracia electoral atender agendas emergentes como el respeto al medio ambiente ni el combate a la delincuencia organizada transnacional. Es por ello que necesitamos pensar en un nuevo pacto social basado en los derechos de todas las personas. A esta lógica obedece la organización de este Congreso que no se limita a debatir los tópicos tradicionales del derecho constitucional, sino que incorpora los elementos y problemas de los estados democráticos de hoy. Este Congreso Internacional convoca la reflexión sobre los grandes temas del constitucionalismo del siglo XXI en esta lógica de separación de poderes, derechos humanos, frenos y contrapesos. Estoy cierta de que las conclusiones derivadas de las mesas aportarán al necesario debate en los momentos en los que nos encontramos. No quiero concluir sin agradecer a todas las personas involucradas en la organización de este Congreso, al doctor José María Serna, a José Daniel Chávez. Agradezco también los apoyos de las instituciones co-convocantes, el Senado de la República, el Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación Tecnológica de Querétaro, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Centro de Estudios Constitucionales de Querétaro, así como a los comités organizador, técnico, académico y de honor. Quiero concluir expresando mi más profunda gratitud y reconocimiento al doctor Diego Baladez, investigador emérito y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Su gestión ha logrado consolidar el instituto como el referente obligado del constitucionalismo del siglo XXI a nivel internacional. Muchas gracias por tu trabajo, entrega y compromiso, querido Diego. Y enhorabuena por este magnífico foro. Muchas gracias. Gracias. Hace uso de la palabra el doctor Diego Baladez. Con su permiso, señor rector. Comienzo expresando mi viva gratitud y emocionado reconocimiento por las generosas palabras de mi directora, la doctora Mónica González Contró, y a mi vez haciendo mías sus reflexiones sobre la constitución, la democracia y en particular la referencia inicial a la constitución mexicana de 1824, a la que ahora rendiremos homenaje con motivo de este congreso. Quiero también, y no podía ser de otra forma, expresar mi viva gratitud para quienes ocupan esta mesa, para quienes ocupan este auditorio y otro más donde están las personas que ya no tuvieron posibilidad de ingresar aquí, y para quienes nos siguen a través de la plataforma utilizada para la difusión de este congreso, la plataforma Moodle, donde están participando tres mil personas inscritas, haciendo de este el congreso más numeroso en cuanto a las participaciones de personas interesadas en seguir las ponencias que ustedes van a presentar en el curso de la semana. Muchas gracias, amigas, amigos, por haber concurrido a este llamado, en el que más que la convocatoria fue llevada a cabo por quienes organizamos el congreso, estuvo presente este espíritu fraterno que nos ha vinculado a lo largo de décadas y que convierte cada encuentro en una fiesta colectiva y también personal. Quiero agradecer profundamente la presencia de nuestro rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomeli, que ha tenido una gran deferencia para la organización del congreso, que nos acompaña ahora y nos va a seguir acompañando a lo largo de la semana, no de manera presente, pero sí expresando su interés en el desarrollo, como me lo ha expresado, de las deliberaciones del congreso. Quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de los integrantes de esta mesa y a cada uno de ustedes. Ya dije, con relación a la directora, la emoción con la que recibo sus palabras, pero quiero corresponder, además, con mi gratitud profunda, porque sin su liderazgo y sin el apoyo significativo y decidido de todo el equipo de trabajo de este instituto, no podríamos estar en este momento conviviendo y no lo podríamos hacer a lo largo de la semana. A la presidenta Norma Piña, le expreso el agradecimiento de los organizadores por el apoyo que nos ha dado la Suprema Corte de Justicia. A la senadora Analilia Rivera, quiero muy especialmente señalarle mi reconocimiento y el de todos los organizadores por la gran apertura, y no solo eso, también el muy significado entusiasmo que mostró y el apoyo decisivo que nos dio desde el Senado en el momento en el que ocupaba la presidencia de esa gran institución. Muchas gracias, senadora Rivera. También, y ya lo hizo la directora, el reconocimiento a las instituciones copatrocinadoras, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, el Consejo de Ciencia y Tecnología de Querétaro, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro, cuyo director también nos acompaña, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que también tuvo una aportación significativa, la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también serán recibidos varios de nuestros ponentes, la Universidad Panamericana y, en particular, el apoyo de un colega que también tuvo unas aportaciones importantes, consiguiendo otros apoyos institucionales, Daniel Barceló, que está sentado aquí entre nosotros. En esta ocasión, además de los colegas del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, nos acompaña la doctora Rosario García Mahamut, a quien doy la bienvenida, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, que tantas y tan buenas relaciones ha tenido siempre con nuestra corporación y con quien he tenido la oportunidad de conversar muy directa y cercana y afectuosa y fraternalmente para que esta cercanía se multiplique hacia el futuro. Nos acompaña también la doctora Celina Essen, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, institución con la que muchos de nuestros miembros, comenzando por el doctor José María Serna, tenemos relación, pero que nos interesa llevar una vinculación creciente, como la que se manifiesta, nada menos que por la organización del próximo Congreso Mundial en la Universidad Externado de Colombia. Y, por supuesto, quiero subrayar un aspecto en el que me interesa dar a ustedes un informe previo, ya lo veremos al final de nuestro periodo de deliberación en los diferentes paneles, es que gracias al apoyo del rector de la universidad, gracias al apoyo de la directora del instituto, fue posible llevar a cabo la Cuarta Encuesta de Cultura Constitucional, a 20 años de la primera que tuvimos en México, en 2004, y que posteriormente fue también aplicada gracias al liderazgo del doctor Antonio María Hernández, que aquí nos acompaña, en Argentina, y ahora en muchos otros países, la más reciente de las cuales está siendo llevada, o fue llevada a cabo, y se nos darán aquí los informes también en el Perú. De suerte que esa iniciativa de hace 20 años fructificó y presentaremos los resultados de la Cuarta Encuesta, lo cual nos permitirá tener una comparación de todos los elementos que forman parte de esa base de datos, que es realmente muy importante. La directora, a quien reitero mi gratitud, fue apoyada de una manera decisiva para todos nosotros, por Mauricio Padrón, por Raúl Pimentel, por Wendy Rocha, por Alejandra Caballero, por Agustín Montañez, por becarias y becarios de este instituto, que no han tenido ningún reparo en cuanto a los desvelos, para apoyarnos antes y para seguirnos apoyando ahora. Y de manera muy especial, ya hice referencia a Daniel Barceló, también un activo integrante del grupo de organización, pero quiero también señalar que nuestro vicepresidente, José María Serna, ha tenido ahora, como en otras ocasiones, un papel medular en la organización y en el arribo a esta jornada. De manera que muchas gracias, querido amigo, colega. Y no veo a Daniel Chávez, que estaba hace un momento aquí, pero todos estamos familiarizados con Daniel Chávez. Yo lamento no ser conocedor del fútbol, pero está aquí el presidente, Luis Raúl González Pérez, del Club Pumas de la UNAM. Y voy a hacer una metáfora que espero sea acertada, hay muchos colegas españoles, argentinos, muy aficionados al fútbol. Yo creo que no me equivocaría si dijera que fue nuestro centro delantero, el que distribuía las posibilidades de anotación. Gracias, Daniel, por todo el gran trabajo que hiciste. Señoras y señores, una muy rápida evocación de hace 50 años, cuando en Buenos Aires se fundó el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Quiero mencionar algunos de los nombres que iniciaron aquella que entonces se veía una difícil tarea, pero que hoy podemos ver como una fructífera actividad. Entre esos hombres que dejaron su impronta están, como fundadores de este instituto, Carlos Restrepo Piedraíta, de Colombia. Domingo García Belaunde, del Perú. Enrique Béscovi, de Uruguay. Germán Vidar Campos, no tengo que decir que de Argentina. Héctor Fixamudio, cuyo nombre lleva a este auditorio. Humberto Quiroga, la vieja. Jorge Carpizo, siempre inolvidable. Jorge Mario García Laguardia. Jorge Banossi, siempre presente y nos acompañará a distancia. Manuel García Pelayo, de Venezuela y España. Y Pedro José Frías, tan entrañable para todos. Fundado el Instituto en 1974, vivíamos en un ambiente de oscuridad y escepticismo. Prevalecía el militarismo en nuestro hemisferio. A partir de nuestros primeros encuentros, el primero fue en 1975, al año siguiente, hicimos temas de nuestra agenda, los gobiernos civiles, los tribunales constitucionales, los consejos de la judicatura, la ampliación de los derechos fundamentales, la protección no jurisdiccional de los derechos humanos a través de las comisiones de derechos humanos o del Ombudsman, la democracia electoral que incluía derechos y obligaciones de partidos políticos, sistemas electorales auténticos y confiables, democracia representativa, incluyendo la representación proporcional que fue muy discutida en nuestros primeros foros, los derechos de las minorías parlamentarias que se han venido conquistando, el control político del poder. Y en cuanto a regímenes de gobierno y sistemas federales, proclamamos la necesidad de revisar el presidencialismo, el parlamentarismo, los regímenes intermedios y, por supuesto, como ya dije, en materia de federalismo y de regionalismo, examinar sus múltiples implicaciones. Con tan significados patrocinios como los que ya mencioné, con estos antecedentes a los que acabo de hacer referencia y con la estimulante compañía de todos ustedes, estoy seguro de que este Congreso será un éxito. Congreso, colegas, reitero a ustedes mi gratitud por su presencia, así como mis votos por un encuentro fructífero para las instituciones constitucionales. A lo largo de medio siglo, los integrantes del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional hemos trabajado para promover los objetivos propuestos a partir de nuestra fundación. Hubo éxitos y contratiempos, con un balance que llegó a ser muy favorable. Pero el tiempo se ha nublado otra vez. En muchos de nuestros países, las instituciones muestran señales de un estrés que resulta del acoso al que se ven sometidas. Actitudes y acciones brumosas erosionaron la vida institucional. Llegan acompañadas por la posverdad y la posdemocracia, y ahora también asoma el postconstitucionalismo. Posverdad es la tendencia a propagar datos y argumentos falsos, aprovechando que entre los destinatarios prevalecen emociones explicables, dispuestas a pasar por alto los hechos. Posdemocracia es el uso de instituciones democráticas para concentrar el poder, no para servir a la libertad, promover la igualdad ni garantizar el pluralismo. El postconstitucionalismo viene naciendo, y es un sistema de apariencias formales que enmascara realidades opuestas al Estado constitucional. En el constitucionalismo contemporáneo, hay constituciones normativas, donde se adecuan norma y normalidad. Constituciones nominales, donde la norma no corresponde a la normalidad, y constituciones semánticas, que normalizan lo fáctico. El postconstitucionalismo presenta otras características. Sigue la ruta trazada por la postdemocracia y la posverdad. Acude a instrumentos democráticos para legitimar un poder concentrado y discrecional, y los órganos del poder simulan estar separados, pero en realidad se subsumen en una voluntad personal erigida como voz de la voluntad colectiva. El Estado constitucional es un sistema de equilibrios. Todo equilibrio supone reglas para compensar y armonizar fuerzas en tensión. La pérdida de esos equilibrios libera las fuerzas que pasan de la tensión a la contención. Los efectos del constitucionalismo pueden precipitar mecanismos entrópicos, exponiendo a los Estados a un desorden de magnitud impredecible. La ingobernabilidad es un riesgo real que se aproxima. Así está hoy buena parte de la América nuestra. Con esta preocupación preparamos la agenda del Congreso, que aborda capítulos relevantes del Estado constitucional. Medio siglo de trabajo nos precede. El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional seguirá adelante con su misión de examinar el constitucionalismo y su circunstancia. Sabemos que no hay instituciones perfectas, pero sí las hay mejores y peores. Nuestro compromiso es contribuir al desarrollo de las instituciones que posibiliten vivir en libertad, con igualdad y con justicia. Estoy seguro de que lo lograremos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con profundo respeto a cada uno de los personajes que hoy ocupa un lugar en el presidio. Al doctor Leonardo Lomelí Venegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el orgullo digno de todos los mexicanos. Y a cada uno, ya no lo nombraré, porque sabemos que estamos justos de tiempo, pero sí reconociendo la presencia de nuestra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la maestra Norma Piña. A nuestros amigos, amigas que nos visitan hoy de otros países, sean bienvenidos. A todas las personas presentes, señoras, señores, al canal del Congreso que hoy sigue este evento, y por supuesto a todo el aparato de comunicación social del Senado de la República, que en este momento está dando seguimiento y en el cual tenemos a muchas y muchos senadores pendientes. Es un honor estar aquí esta mañana en un espacio que reúne a los más destacados constitucionalistas de Iberoamérica, en el marco de este Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, un evento que nos invita a reflexionar sobre el constitucionalismo para la democracia del siglo XXI. Quiero felicitar a las instituciones organizadoras, en particular al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, y, por supuesto, al Senado de la República y al Instituto Belisario Domínguez, que han tenido el privilegio de sumarse como organizadores en este magno evento. Quiero dar un agradecimiento muy especial. Por supuesto, ustedes ya lo han hecho, lo hemos escuchado en esta extraordinaria participación en la que nos ha hecho reflexionar y mirar hacia adentro sobre lo que hacemos todos los días. Gracias al doctor Diego Valadez, presidente de este instituto, a quien el día que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, no me quedó más que con entusiasmo abrazar este proyecto, porque todo lo que él hace y dice, con su ejemplo entusiasma, para mirar el futuro en el presente que hoy estamos entre todas y todos construyendo y en el que, como bien lo dijo, no somos perfectos. Las instituciones pueden ser mejores o peores, pero lo podemos modificar. Eso es lo más importante en esta reunión, es lo más importante. Este Congreso rinde homenaje a la Constitución Federal de 1824, y al mismo tiempo se realiza en un contexto particularmente significativo para la institución a la que orgullosamente sirvo. En 2024 se marca el Bicentenario de la instalación del Senado de la República, pero también el Sesquicentenario, hitos que nos invitan a reflexionar sobre el papel fundamental que nuestras instituciones constitucionales han operado en la consolidación de nuestra democracia. Además, celebro que parte de este Congreso y su clausura se lleven a cabo en la casona de Xicoténcat, una sede histórica del Senado que simboliza la permanencia y evolución del poder legislativo en México. En los próximos días, este Congreso reunirá a más de 150 destacados constitucionalistas de diversas partes del mundo y 120 especialistas mexicanos, todos con un objetivo común, realizar un análisis crítico y propositivo del constitucionalismo contemporáneo y los desafíos que enfrentaremos en nuestras diversas sociedades. Los temas a tratar son de la más alta relevancia. Se abordarán derechos fundamentales como la alimentación, el acceso a la justicia y la libertad de expresión, la organización de la justicia constitucional, el federalismo y la gobernabilidad democrática. Estos temas tienen un impacto directo en el bienestar de nuestras naciones y en la calidad de vida de nuestras sociedades. En el caso de México, estamos viviendo una etapa crucial para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Nos encontramos en un contexto de aprobación de una serie de reformas constitucionales que se perfilan como algunas de las más trascendentes de nuestra historia, por lo menos contemporánea. Algunas de ellas no tienen precedentes a nivel mundial. Y como era de esperarse, se ha generado un intenso debate y múltiples posturas. Desde el Senado de la República hemos sido partícipes de este proceso histórico. Sin embargo, los juristas y académicos tienen una responsabilidad clave, analizar el derecho positivo de manera constructiva, identificar áreas de mejora y proponer soluciones que permitan que nuestras leyes e instituciones evolucionen. La crítica por la crítica no beneficia a la sociedad. En ese sentido, las oportunidades de las y los juristas presentes en este Congreso serán esenciales para fomentar una reflexión académica, seria y objetiva, tan necesaria en tiempos de cambio y de evolución normativa. El derecho es una disciplina de constante transformación y este Congreso se enmarca en esa dinámica. Nos corresponde fomentar un debate respetuoso, basado en el análisis riguroso, dejando de lado los sesgos políticos y el emotivismo que en ocasiones enturbian las discusiones. Nos une el compromiso con el fortalecimiento de la democracia, no sólo en México, sino en toda la región de Iberoamérica. El homenaje a la Constitución Federal de 1824 no sólo es un reconocimiento a nuestro pasado, sino también una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro constitucionalismo en el siglo XXI. Aquella Constitución, la primera de carácter republicano en México, trazó el camino hacia un Estado de derecho que seguimos construyendo, hoy el reto es consolidar nuestras instituciones en un contexto donde las demandas ciudadanas por justicia y equidad son cada vez apremiantes. Es crucial, entonces, así, que los Estados que aquí se encuentran representados sean receptivos al análisis y las propuestas que surjan de eventos como este. Las reflexiones que aquí se generen pueden y deben ser insumos valiosos para mejorar nuestras leyes y nuestras instituciones. Los debates sobre derechos fundamentales, justicia constitucional, federalismo y gobernabilidad democrática nos ofrecen herramientas para entender los desafíos de un mundo interconectado y cada vez más exigente con la búsqueda de soluciones innovadoras. Finalmente, aprovecho este espacio para dar una calurosa bienvenida a las y los distinguidos ponentes que nos honran con su presencia. México los recibe con los brazos abiertos y estoy segura que nuestra riqueza cultural, nuestra hospitalidad y la calidez de nuestra gente no solamente va a cumplir con sus expectativas, estoy segura que la superará. Este Congreso es una oportunidad única para el intercambio de ideas entre naciones hermanas. Es un espacio que espero, además en este marco de discusiones académicas, pueda hacer que se disfrute también de nuestra historia, nuestras tradiciones y el espíritu vibrante de nuestro país. Estoy segura de que este encuentro va a enriquecer el constitucionalismo de nuestros países, contribuirá al fortalecimiento regional de la democracia en el siglo XXI y que nos dará herramientas a quienes tomamos decisiones para que fortalezcamos con convicción y con profundo amor a nuestras naciones, que las leyes que estamos votando sean para bien de nuestras naciones. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el doctor Domingo García Belaunde. Señor rector, señores autoridades, amigos, colegas. Estoy acá hablando un poco contra mi voluntad, por así decirlo, porque hubiera querido no hacerlo, pero los amigos mexicanos me lo han pedido y la verdad siempre me he rendido a esos pedidos desde hace muchos años. La ventaja que tengo de hablar al final o uno de los finales es que ya todos lo dijeron. Entonces yo ya tengo muy poco que decir. Quiero decir en lo personal que estoy aquí nuevamente después de 49 años. Después de 49 años, y aquí conocí a Diego Valadez, a Jorge Carpizo, que en paz descanse, gran amigo y al maestro Fix Amudio, por supuesto. Si no es por los mexicanos, yo no hubiera surgido. Y si yo no hubiera surgido, no hubieran surgido los que han venido después en el Perú. Nuestra delegación de peruanos tiene 31 miembros. Debe ser la más numerosa delegación en este Congreso, no lo sé, intuyo. México ha sido un faro para nosotros, con toda honestidad. Y quiero decir que en estos momentos tengo nostalgia por lo que pasó, pero mucha esperanza por lo que creo que va a venir, y seguramente eso que va a venir mucho no lo voy a ver yo, pero no me importa. Esa es la ley de la vida. Pero ya que tocan tantos temas, puedo tocar uno personal, pues creo que les puede interesar. Y además no es una indiscreción, porque esto lo cuenta el maestro Fix Amudio en sus memorias. Lo que pasa es que hoy día la gente no lee memoria, que es otro problema. El año 1975, en julio del 75, fines de julio, principios de agosto, pasó por Lima, Humberto Quiroga, gran amigo. Y a través de un tercero se comunicó conmigo, lo invité a almorzar o a comer, como dicen en otras partes, y me dijo, queremos que vayas al Congreso, que se celebra ahora en México, en la última semana de agosto de 1975. Primera noticia, no sabía absolutamente, hemos tenido un montón de cartas. Nadie responde, salvo un profesor de la Universidad de Trujillo, al norte, si Jefrior Begoso, gran amigo, colega, ya fallecido, recientemente. Fue el único que fue, aparte mío, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, le di mis teléfonos, se fue Quiroga a la vía, a Buenos Aires, desde Buenos Aires, siguió Lima a México, y habló en México con el maestro Fix Amudio, y me llamó por teléfono, yo no lo conocía. Cordialísimo conmigo, me invitó, dio las instrucciones en esa época, como ahora tenía visa, pero era más fácil en esa época. Entonces, me dijo, hemos tenido problemas para ubicarlo. Pero en esa época nos tratamos de usted, ya él me impuso el tú con el tiempo y nos suteamos. ¿Qué ha pasado? Hemos querido pedirle sus datos al embajador del Perú y México, un señor Bustamante, y se ha negado, y dice que es peligrosa mi presencia en México. Entonces, qué raro que sea yo peligroso. Le dije, quizás en mi casa me tienen miedo, pero fuera de eso no creo, ¿no? Resulta que este embajador le había dicho al maestro Fix Amudio que, como yo era Belaunde, y los militares habían derrocado al presidente Belaunde, un hombre peligroso. Bueno, con el respeto que tengo a mi pariente Belaunde, que fue presidente dos veces a falta de una, nunca tuve que ver nada con él. Lo empecé a tratar cuando dejó el poder. Cuando estuve en el palacio, nunca lo visité. Lo visité y lo traté después. Entonces, eso fue el asunto. Y eso lo cuenta el maestro Fix Amudio en sus memorias. Vine a México, agosto del 75, hice grandes migas, acá están algunos de ellos. El maestro Fix fue un amigo entrañable, Jorge Carpiz igual. No digo lo mismo de Diego Belaez porque está vivo, pues, no quiero, pero igualmente también. Y muchos otros que no voy a mencionar porque la lista sería muy larga, ¿no? Y gracias a eso es que somos lo que somos. Por eso es que miro con mucha satisfacción esto. He venido con mucha satisfacción y estoy acá, como digo, nuevamente después de 49 años, cuando el instituto no estaba aquí, sino estaba en la segunda torre de humanidades, en otro lugar. Esto es un lujo. Antes ustedes estaban en un cubículo. Y en ese congreso visité a gente muy notable. Ignacio Burgoa, quien esa noche en la cena me dijo, llámame Nacho, me dijo. Nachito. Y tenía un puro inmenso. Otra gente más seria, como Alfonso Noriega. Burgoa empezó a cantar una ranchera, ¿no? Una cosa interesantísima. Y conocí a otra gente más. No voy a decir otros nombres. Pero sí recuerdo que estaba ahí Niceto Alcalá Zamori Castillo. Gran figura que yo había leído. Y me acerqué a donde él y noté un poco osco. Yo imaginé que no era algo contra mí, sino él ya estaba jubilado, ¿no? Pero sé que estaba acá en México. Y me gustaba mucho porque el maestro Niceto Alcalá Zamori Castillo había salido de España, Buenos Aires y México, ¿no? Y él fue el que primero creó el término derecho a procesar constitucional en 1933 en Zaragoza. Yo tengo el folleto, me lo dio el doctor Palomino, que es mi busquilla, como yo le llamo a él. Bueno, conversé muy breve con Niceto Alcalá Zamori Castillo. Y dije, maestro, un poco para congraciarme, ¿cuándo regresa usted a España? Estamos hablando de agosto del 7-5. Cuando se muera Franco, me dijo. Ahí se interrumpió la conversación y se acabó el asunto. Bueno, amigos míos, estoy feliz de estar acá. Le agradezco a Diego sus gentilezas, a José María Serna, a todos los que están en la mesa, y a tantos otros colegas que veo ya muchas veces y otras caras nuevas. Mil gracias por eso y gracias por haberme dado la palabra. Hace uso de la palabra la doctora Rosario García Mahamud. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es difícil, maestro, hablar después de ti. Bueno, quería dar las gracias, desde luego, rector, presidenta, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, presidente Diego Valadez, y a todos los miembros que integran el presidium. A todas y a todos. Muchísimas gracias. Bueno, queridos colegas, queridas colegas, autoridades académicas, amigas y amigos, que sois muchos y muchas, es un honor para mí estar hoy aquí en representación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. No mi condición de colega constitucionalista, dedicada al derecho constitucional, sino como directora de un centro que tiene un compromiso inigualable, creo, que con la academia latinoamericana, iberoamericana, en la comunidad iberoamericana, en la que estamos todos integrados, y que, en fin, no puedo evitar en este momento, cuando lo estoy diciendo, de acogerme a las palabras del profesor Diego Valadez, porque efectivamente el Instituto Iberoamericano cumple 50 años. Pero en el año 88, mi querido Diego, estábamos realizando en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Lo hacíamos, lo hicimos, siempre ha estado el centro. Todos y todas conocen, lo conocen perfectamente, que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Pero siempre ha mantenido esa posición de compromiso con el análisis, la reflexión y el debate científico, colaborando en todos los tiempos con América Latina y España en un lado y en el otro del Atlántico en igualdad de condiciones. Hemos contado con los mejores, con los mejores colegas de América Latina y América Latina ha contado con los mejores constitucionalistas españoles. Quizás porque muchos de ellos y de ellas sean queridos amigos, pero sobre todo porque han sido personas absolutamente solventes. Hemos caminado de la mano, hemos caminado del mismo brazo, en un lado y en el otro. Hemos fortalecido ese conocimiento y hemos abordado todos los problemas que ha presentado nuestros sistemas constitucionales, nuestros sistemas democráticos, nuestros vaivenes, nuestro elemento fundamental que ha sido el de reconocimiento y garantía y protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y lo hemos hecho en pie de igualdad. Estaba recordando que numerosos profesores que han realizado investigaciones en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a lo largo de su dilatada historia, han ocupado grandes puestos en las altas instituciones de los distintos países de América Latina. Muchísimo. Como también lo han hecho los colegas españoles que también cursaron el antiguo diploma y posteriormente el máster, que actualmente se imparte junto con la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo en nuestro centro. También han ocupado grandes puestos de responsabilidad. América Latina y la posición tanto institucional como académica ha sido una prioridad para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Buena prueba de ello, estoy viendo a muchos de vosotros que habéis impartido clases, desde luego en el máster, estoy viendo a nuestro magistrado Eduardo Ferrer, al propio Diego Valadez, a tantos y tantas colegas. Ahora, hemos mantenido debates, hemos discutido, hemos analizado y siempre como nos caracteriza, con rigurosidad, abordando todos los problemas que hemos mantenido a un lado y al otro del Atlántico. Hemos abordado no solo todos aquellos retos que se nos ponían por delante en cada década histórica. Es que es verdad, han pasado muchos años. Llevamos, el profesor Valadez hablaba de cinco décadas. El Centro de Estudios lo ha hecho conjuntamente, después de la aprobación de la Constitución y de su creación, porque ya estamos hablando del año 78, 79, 80, donde los grandes maestros han impartido sus lecciones y han debatido con tantos otros. Yo, desde luego, lo voy haciendo, ya lo hice en la Asociación de Constitucionalistas Españoles y en cada oportunidad que tengo, deje mi nombramiento. Mi idea inicial, como directora, es seguir impulsando esa colaboración que mantenemos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. No solo seguir organizando conjuntamente cosas, tanto en Madrid como en cada uno de los lugares en los que se requiera. Seguir impulsando esas publicaciones. Tenemos tantas obras que abordan asuntos de América Latina, de tantos problemas que nos ocupan y que nos preocupan. Hemos creado, hace mucho tiempo que ya se creó el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, desde 1997, con un nuevo giro que sigue impulsándose desde un extremado reconocimiento científico. Todos vosotros y todas vosotras habéis publicado, o casi habéis publicado casi todo, en las distintas colecciones, monografía, en las distintas revistas más allá del Anuario Iberoamericano. Formamos parte del mismo grupo. Pero es que ahora necesitamos, más que nunca, de nuestra fuerza, de todo de lo que tenemos que estar aportando. En un mundo que, haciendo alusión a esas palabras gráficas que ha utilizado el maestro Diego Valadez, de una sensación de cierta oscuridad. Hoy, el contexto mundial, no solo el iberoamericano, el europeo, el de Oriente, nos interpela a todos. Porque los grandes problemas nos ocupan a todos. La inestabilidad gubernamental, el ascenso de la ultraderecha en buena parte de Europa, el cambio climático. Tenemos problemas que nos interpelan a todos. Por lo tanto, el fortalecimiento entre la unión de todos y cada uno de nosotros debe ser más grande que nunca. Por eso estoy aquí, para tender mi mano en todos los ámbitos que sea necesario, como punta de lanza, como somos, rigurosos, científicos, que abordamos los temas que interpelan a la ciudadanía. Una mayor desigualdad que se está produciendo. Una inteligencia artificial que está creando auténticas dudas en nuestros propios mecanismos democráticos, posverdad, posdemocracia, posconstitución, le acuñaba el profesor Valadez. Desde luego, no son temas menores. Esto es lo que se va a abordar en este decimoquinto congreso iberoamericano. Desde luego, no son temas que asolan solo América Latina. Los constitucionalistas, utilizando el término que utiliza nuestro querido y admirado profesor y colega Gustavo Zagrebelsky, vivimos tiempos difíciles. Tiempo difíciles. Pero también yo quiero dar esa luz de esperanza. Creo que la tenemos. Creo que nos corresponde abrir ese camino. Creo que nos corresponde aportar algunas de las soluciones, no solo por nuestra profesión, sino porque estamos comprometidos como sociedades democráticas, como ciudadanos responsables y como académicos, y como académicos responsables. Y simplemente permítanme hacer un recordado y muy sentido recuerdo al profesor, al maestro Fixa Modio, a Jorge Carpizo. Estamos en su casa. Estamos en su casa. Y no solo a ellos. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, cada vez que se va alguno de los grandes maestros, lo intentamos hacer, siempre hacemos una pequeña memoria y un acto de profunda condolencia. Porque cuando se van nuestros maestros, cuando se van nuestros colegas, quedamos nosotros. Pero se nos van. Se nos van. Y de ellos somos deudores. Así que utilicemos, encarguémonos de llevar ese peso y esa responsabilidad para afrontar un futuro que necesariamente tiene que abrir y correrse esa luz. Muchísimas gracias a todos y a todos y a todos los que nos siguen. Más de 3.000 personas. Pero es que además quiero recordar, porque debe hacerse, que en este auditorio están representados 25 países, incluidas las secciones europeas y Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador, al comité técnico, al comité de honor y desde luego a las personas puntuales. Y, cómo no, mi queridísimo profesor, mi más alto reconocimiento y el de toda la academia y el de toda, desde luego, la academia española. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la maestra Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Distinguidas y distinguidos miembros del presidio, amigas y amigos todos, buenos días. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y muy especialmente a su directora, la doctora Mónica González Contró, por su hospitalidad. Muchas gracias, Mónica. Como muchos de ustedes saben, este instituto fue mi primera casa laboral y regresar a ella y al mismo tiempo recordar a tantas personas que hoy ya no se encuentran con nosotros, pero con las que compartí congresos, conferencias. Yo como oyente, claro, ellos me daban clase. Es un verdadero placer para mí estar aquí. Agradezco también a los doctores Diego Valadez y José María Serna por su generosa invitación para participar en esta ceremonia inaugural del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. El constitucionalismo para la democracia del siglo XXI. Homenaje a la Constitución Mexicana de 1824. Los temas que serán abordados en este Congreso, a saber, derechos fundamentales, justicia constitucional, federalismo y descentralización, regímenes de gobierno y gobernabilidad democrática en voz de muy distinguidas y distinguidos expositores permitirán un análisis objetivo y propositivo de los diversos temas vinculados con el constitucionalismo iberoamericano. me parece muy afortunado que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que ha cumplido ya medio siglo de vida en su loable y persistente labor de fomentar el estudio del derecho constitucional haya resuelto llevar a cabo un homenaje a la Bicentenaria Constitución Federal Mexicana de 1824. Como ustedes saben, el constitucionalismo mexicano tiene sus raíces más notables en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana promulgado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 y que desde entonces reconocía en su artículo 24 que la felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, la seguridad, la propiedad y sobre todo la libertad. La notable vigencia de estas palabras se grabó el mármol cuando el mismo precepto dispuso hace más de 200 años que la íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Tan sólo una década más tarde, el 4 de octubre de 1814, fue promulgada la primera constitución de la nación mexicana que adoptó para su gobierno la forma de república representativa, popular, federal, dividiendo el supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo, en legislativo, ejecutivo y judicial. Once años tuvo la ley fundamental de 1824 sin alteración alguna, hasta que en 1835 la ley de bases para la nueva constitución cambió el régimen federal por un conjunto de leyes también fundamentales y supremas, pero totalmente diferentes. Esto nos deja muy claro y nos permite aprender o recordar una muy severa lección histórica que no debemos además olvidar. El constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. Es por ello que resulta de la mayor relevancia que este congreso se oriente también al análisis del constitucionalismo para la democracia del siglo veintiuno porque la democracia constitucional en el mundo entero y muy señaladamente en nuestro país atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles. En las últimas semanas hemos sido testigos de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos tanto a nivel nacional como internacional en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial en México. Estas voces provenientes de distintos sectores y con diferentes perspectivas han hecho todo lo posible por enriquecer y elevar el nivel de debate público subrayando la trascendente necesidad de un análisis profundo sobre el impacto de la reforma en la imparición de justicia y sobre todo en los derechos de las personas en la división de poderes y en la conformación misma de un estado constitucional y democrático de derecho. Muy destacadamente la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional señalando que cito los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los ciudadanos sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país. Cierro cita. No cabe duda y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente y lo subrayo independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. Coincido, por tanto, en que en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias es prudente poner atención. La independencia judicial como patrimonio de la humanidad está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura para que la gente, las personas tengan certeza de que aún hay jueces en Berlín. La democracia constitucional implica, por tanto, no sólo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática entendida como el gobierno de una comunidad plural de ciudadanos en libertad, el gobierno de un todo, de mayorías y de minorías, donde se escucha a todos y donde no se desoye a nadie, un gobierno en suma donde se garantizan los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos del ser humano. por ello, en el ámbito de nuestras competencias, debemos mantenernos fieles a nuestras convicciones y seguir trabajando por la independencia y autonomía del poder judicial. El acceso a una justicia pronta, completa e imparcial es un derecho de todas las personas. Millones de ellas hoy día están esperando que se resuelvan sus conflictos mediante sentencias que involucran lo que es importante para su proyecto de vida, para vivir con dignidad, con libertad, con plena confianza en que la justicia está y debe estar siempre a su servicio, al margen de los más perniciosos vaivenes y de las prácticas denigrantes. Las circunstancias actuales nos impulsan a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a las y a los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad. Los jueces y las juezas también hablamos por nuestras sentencias y como lo he sostenido en muchas oportunidades en México hemos hablado mucho y para bien de nuestra sociedad. Señores y señoras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás y que la dignidad humana funge como un principio jurídico del que se desprenden todos los demás derechos, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al Estado civil y al propio derecho a la dignidad. Estoy convencida de que defender la democracia constitucional es, en esencia, defender la dignidad inherente de cada persona. Al defender la democracia constitucional, estamos estableciendo las bases para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida, alcanzando su máximo potencial en un marco de respeto y de igualdad. Al defender la democracia constitucional, no sólo luchamos por la preservación de la forma de gobierno establecida por nosotros y por nuestros antepasados en el constituyente de 1824, sino que también ahorramos la esencia misma de nuestra humanidad. Asegurarnos que los derechos que de emanen sigan siendo una realidad tangible para las generaciones presentes y futuras, cimentando un legado de respeto, de libertad y de justicia para todos. Debemos tener presente que no por el simple hecho de tener una constitución en sentido formal, se puede hablar de la existencia de un estado constitucional y democrático de derecho. No debemos olvidar que en la constitución debe estar cimentada la organización y el funcionamiento de nuestra república representativa, democrática y federal. Como autoridades y como gobernados, como ciudadanos, tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ella emanan. La conservación y el respeto a la democracia, al estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales son los elementos básicos de un estado constitucional. les les auguro mis mejores deseos y estoy segura que tendremos un congreso que nos llenará de orgullo. Muchas gracias. escuchemos a continuación. las palabras del doctor Leonardo Lomeli Banegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, maestra Norma Piña Esquivel, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bienvenida a su universidad. Aium sagrada. Doctor Miguel Armando López, levy 1. Doctor doctora López doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor Diego Valadez Ríos, investigador emérito de nuestro instituto y presidente del emer tooling Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Gracias por invitarnos a esta inauguración junto con la señora directora. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa del Senado de la República. Doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Doctor Antonio María Hernández. Doctor Rosario García Mahamud. Doctor Domingo García Belaunde. Doctor José María Cerna de la Garza. Autoridades universitarias, integrantes del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que nos acompañan. Señoras y señores, es un honor darles la más cordial bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de México para celebrar el decimosexto Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios. Nos encontramos en un momento decisivo para la región iberoamericana y para el mundo. En este horizonte, el derecho constitucional juega un papel estratégico, pues nos permite posicionarnos colectivamente ante los complejos desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Por ello, este Congreso ofrece un escenario para discutir temas como los derechos innovadores, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la creación de marcos constitucionales que aseguren justicia y equidad. A lo largo de la historia, el derecho constitucional ha sido una herramienta esencial para la consolidación y transformación de los estados. En Iberoamérica, las constituciones no sólo han emanado de luchas sociales profundas, como la de 1824 o la de 1917 en nuestro país, sino que también han sido instrumentos de estabilidad y progreso. Desde las primeras cartas magnas hasta las más recientes, su evolución refleja el constante anhelo por garantizar un estado de derecho que defienda la libertad y la dignidad de las personas. En este sentido, el Congreso que hoy inauguramos se convierte en un foro inmejorable para cuestionar, repensar y fortalecer las bases legales y éticas de nuestros sistemas jurídicos. En este esfuerzo, la Universidad Nacional Autónoma de México, como institución pública de educación superior, se enorgullece de promover el intercambio entre estudiantes, académicos, expertos, autoridades gubernamentales y el público en general, fomentando la pluralidad de perspectivas que enriquecen al constitucionalismo iberoamericano. Hoy más que nunca, el derecho constitucional enfrenta el reto de adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y culturales, ya que la globalización, las crisis económicas recurrentes, la emergencia climática, la brecha de género y el vertiginoso avance tecnológico han puesto a prueba prácticamente todos nuestros preceptos. En este contexto, nuestras normatividades deben modernizarse sin renunciar a los principios centrales del Estado de Derecho. En Iberoamérica, el derecho ha jugado un papel fundamental en la integración de nuestros países y en la afirmación de diversos vínculos históricos, culturales y políticos. El constitucionalismo ha sido uno de los lenguajes comunes que nos faculta para compartir experiencias y colaborar en la construcción de un porvenir más justo y democrático. Este encuentro es una oportunidad para estrechar estos lazos. Una de las barreras más grandes que enfrentamos en muchas regiones del mundo es la continuidad de democracias inclusivas y resilientes. Enfrentamos fenómenos políticos que debilitan las instituciones democráticas, por lo que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de poderes y el fortalecimiento de marcos constitucionales son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo. En este panorama, las universidades, en particular nuestras facultades y centros de investigación jurídica, se vuelven determinantes. La academia es un lugar donde las ideas y el pensamiento crítico convergen para construir soluciones conjuntas a los problemas más complejos de nuestra era. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios, que hoy nos acoge, ha sido un referente en esta materia, proporcionando análisis rigurosos y propuestas que han influido no sólo en México, sino en toda Iberoamérica y más allá de ella. El poder de la investigación, la docencia y la divulgación en materia constitucional, que reside en un enorme potencial para adaptarse y responder a las demandas de nuestro tiempo, no debe subestimarse. En tiempos de crisis, las constituciones deben ser la base de un pacto social que necesita instituciones dinámicas, capaces de ofrecer certidumbre y respuestas efectivas. La presencia de destacadas y destacados académicos y expertos de diferentes latitudes muestra la pertinencia de este diálogo continuo. Las reflexiones e ideas que aquí se generen contribuirán significativamente al fortalecimiento de nuestros modelos constitucionales y tendrán un impacto positivo en nuestras comunidades. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.